Ana Brenda Contreras ha logrado construir una exitosa carrera artística en el mundo de la interpretación gracias a exitosas telenovelas que han dado la vuelta al mundo, como Teresa, la que no podía amar, Corazón Indomable, más recientemente, por amar sin ley. Pero mucho antes de su debut como actriz, la intérprete de origen estadounidense ya había triunfado en la música. Todo sucedió en su adolescencia cuando la novia del galán español Iván Sánchez emigró a la Ciudad de México para participar en el reality shows musical de Televisa Popstars México, cuyo premio final consistía en la formación de un grupo musical con las cinco finalistas del programa del que Ana Brenda formó parte. El grupo se llamó Tedetila y lanzó al mercado un único disco que llevó a la también heroína del melodrama a lo imperdonable a realizar diferentes presentaciones por la República Mexicana. En la plataforma YouTube y publicados algunos vídeos que ilustran esta etapa musical que vivió Ana Brenda justo antes de convertirse en una de las actrices más queridas de México. La entonces jovencísima cantante Lucía Oluque muy diferente a la actual, por lo que no es de extrañar que cueste reconocerla a primera vista entre las cinco chicas que conformaban el grupo. No obstante, su carisma ya se hacía notar, al igual que su talento. Suscríbete a nuestro boletín el grupo, desafortunadamente, se disolvió poco tiempo después de su creación y Ana Brenda decidió dejar a un lado la música para probar suerte en el mundo de la interpretación. A excepción del teatro, donde sí volvió a deleitar al público con su magistral voz en la puesta en escena El Hombre de la Mancha, la actriz no ha vuelto a cantar profesionalmente. Actualmente, Ana Brenda se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones luego de concluir las grabaciones de la telenovela por Amar Sinlay, historia que ya tiene confirmada una segunda temporada para 2019, por lo que la actriz regresará pronto a los foros de grabación. ¿Te gustaría que Ana Brenda retomara su carrera como cantante? Gracias por ver el video.